A través del comunicado número 76, el Ministerio Público de Nicaragua informó a la población nicaragüense que se está llevando a cabo el proceso penal en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el delito de lavado de dinero, bienes y activos y otros actos ilícitos, así como el desarrollo de la investigación en contra de Funides y en contra de todas aquellas personas que han atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense de conformidad a la ley 1055. En el comunicado reiteran que a las personas que sean citadas para entrevistar y que no se presenten, se les previene que deberán acreditar su inasistencia a través de un medio verificable y en caso de incompariscencia sin justificación, se solicitará ante la autoridad judicial la conducción forzosa por supuestamente estar huyendo de la justicia. En la misiva aseguran que el día de ayer se presentó acusación en contra de Noel José Vidao Rearguello, Pedro Joaquín Mena Amador y María del Socorro Oviedo Delgado por ser presuntos autores de los delitos de conspiración por cometer menoscabo a la integridad nacional de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal. Según el comunicado, las audiencias preliminares ya se llevaron a cabo el día de hoy y las autoridades judiciales admitieron las acusaciones y decretaron la medida cautelar de prisión preventiva para las personas acusadas. Según el comunicado, las audiencias preliminares ya se llevaron a cabo el día de hoy y las autoridades judiciales admitieron las acusaciones y decretaron la medida cautelar de prisión preventiva para las personas acusadas. Al finalizar la misiva, recuerdan que como parte del sistema de justicia penal y en representación de las víctimas y de la sociedad nicaragüense, el Ministerio Público en cumplimiento con el ordenamiento jurídico continuará realizando las diligencias necesarias en todo momento. Afirman que en todo momento han respetado los derechos constitucionales de las personas acusadas, investigadas y entrevistadas y han velado por la calidad y objetividad de la investigación. Además reiteran el llamado a la población a mantener un clima de paz y convivencia pacífica, así como de tranquilidad, tolerancia y respeto a las leyes de la República. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.